A ver, ¿qué dice Blanca Cauta? Bueno, hablábamos esta tarde desde el comando justamente de este tema en la rueda de prensa. Primero, o es una enorme ignorancia o, como siempre actúa lamentablemente la oposición venezolana, son unos farsantes, son hipócritas, muy inmorales y pretenden o creen que la gente, que nuestro pueblo no tiene memoria y que nuestro pueblo es tan ingenuo como para poder hacerse eco de este tipo de manipulaciones. Hablábamos de lo que fue la Conarrepol, de lo que es una de las consultas nacionales, la única que se ha hecho y se hizo durante nuestro gobierno. Esta Comisión Nacional para la Reforma Policial diseñó un conjunto de políticas que se han ido materializando, en que ahora tenemos una policía nacional, en que se ha creado una universidad sobre la seguridad, que se hizo una consulta pública, se involucró a los organismos de derechos humanos en esta consulta, se ha trabajado, sobre todo cuando se habla de prevención, en generar posibilidades reales de vida digna a los ciudadanos. Se ha incorporado a un porcentaje importantísimo de la población al sistema educativo, se han abierto los espacios para que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes puedan hacer deporte y ahora tengamos glorias deportivas reconocidas en el mundo. Es decir, lo que se ha hecho durante el periodo de la revolución bolivariana y lo que está por hacerse y lo que tenemos que hacer es inédito, porque nunca se dedicó esta falsa, irresponsable oligarquía venezolana a abrir oportunidades para nuestro pueblo. Hablábamos de que durante los años 80 y los años 90 se podían contar por decenas durante la semana jóvenes asesinados para robar un par de zapatos. El móvil del crimen era el par de zapatos. Igual la violencia se había convertido en una condición permanente en nuestros barrios. Lo que pasa es que nuestros barrios además no eran considerados ciudadanos, igual la policía con su plan Unión podía entrar y asesinar y convertir en delincuentes a la mayoría de los jóvenes asesinados, con un poquete de droga, con un arma puesta en la mano. Nosotros éramos uno de los países cuyo mayor índice de asesinatos era cometido por los cuerpos de seguridad, que igual estaban involucrados en todo tipo de crímenes. La acción de un gobierno revolucionario, que entra justamente a construir un proceso, un gobierno en función del pueblo sobre las bases del viejo Estado, es ir transformándolo con las consultas, con procesos como nuestra asamblea constituyente, trabajando con la gente, generando los espacios, reeducando y estableciendo estrategias para que se pueda ir generando una vida más digna también para los cuerpos de seguridad. Pero si hay alguien que es responsable de la violencia en el país, no solo son los políticos corruptos, criminales, que violentaron, que hicieron de la violencia y del crimen una norma porque eran criminales, sino que además es un modelo capitalista que convierte al ser humano, lo reduce solo al consumo, que no le da opciones de vida a las grandes mayorías, que además ha hecho de la droga el gran negocio. Los grandes financiistas de la droga en el mundo son los Estados Unidos, son los que ponen para el capital, porque después de la industria bélica, de todo lo que es el negocio petrolero, la droga es uno de los negocios con mayor movilización de capitales y esos capitales lo aportan los gringos, es su negocio. Además la industria bélica, la producción de armamento, que también es un negocio, que también la guerra es uno de sus principales instrumentos de dominación y de penetración, han hecho de estrategias como el Plan Colombia, una forma de penetrar los países, de quedarse allí y de generar la violencia como un elemento de la cotidianidad, que impide sí que haya revolución, que impide que haya transformación, que impide que la gente confíe en el otro para construir proyectos distintos. Lo que ha dicho este señor es justamente ratifica la condición de inmorales, de hipócritas y de farsantes que lamentablemente tiene la ultraderecha venezolana. Fíjate Blanca, que también nos acompaña Jesús Farías, quien es candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 4 y quien también atentamente escuchaba lo que decía este diputado. Queremos retomar con los invitados que nos acompañan acá, Blanca Ecao, Jesús Farías, también candidato a la Asamblea Nacional. Y quiero retomar con Blanca Ecao porque es que el día de hoy la dirigencia nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela se pronunció a raíz de este artículo de opinión de New York Times, donde hacen una comparación de nuestro país con Irak. De hecho, nosotros reseñábamos más temprano lo que fue la información que publicó el correo de Lorinoco en la página 3 dice En Caracas no hay bombas que matan cada día decenas de personas como ocurre en Bagdad. Hubo un pronunciamiento muy puntual con respecto al Partido Socialista Unido de Venezuela y Blanca Ecao nos trae más información. Bueno, esto es realmente, no es solamente dentro de toda la campaña que hay en contra de Venezuela. Conversábamos en el programa de ayer de debate socialista que se contabilizaban desde finales del año pasado hasta acá más de 19.140 artículos editoriales en contra de Venezuela. En un mes llegan a producirse hasta más de 1.500 artículos en contra de Venezuela. En este momento la campaña que hay con el tema de la violencia orquestada adentro por los quinta columna, pero que tienen el gran poder mediático imperial a su disposición, pues efectivamente tiene que recibir una respuesta contundente del pueblo venezolano. Y en el caso de esta comparación que hace el New York Times, cuando habla de que hay más muertos en Venezuela que en Irak, esto tiene una doble agresión. Porque es primero la banalización de una de las acciones más crueles del imperio norteamericano. Justificaron a través de una mentira mediática la guerra contra el pueblo iraquí. La invasión donde las principales víctimas fueron las mujeres, los niños, los inocentes. Su mentira era que en Irak habían armas de destrucción masiva. A partir de una mentira que rebotó en todos los medios internacionales, que fue justificada por sus especialistas, que hicieron todo este boom mediático, hicieron esta agresión contra un pueblo que luego de entrar allí, pues dicen, nos engañaron, no habían armas de destrucción masiva. Obviamente no hubo de ninguna manera, ningún acto para retractarse efectivamente. Simplemente siguen presentes las fuerzas norteamericanas asesinando a niños, a niñas, asesinando a hombres y a mujeres indefensos. Y por eso quiero dar las cifras, algunas cifras, porque cuando uno empieza a buscar cifras reales de lo que está pasando en Irak, entonces tenemos que hay solo tres ciudades de las tres provincias, de las 15 provincias iraquí, que son Bagdad, Musul y Basora, de las que se tienen datos. En estas tres provincias se producen atentados, entre 150 y 200 personas mueren cada semana, cada dos semanas por atentado. Pero las cifras van de más de un millón 600 mil iraquíes han muerto de manera violenta. Uno de cada cinco hogares iraquíes tiene al menos un muerto por la guerra. Hubo meses en que la cantidad de muertos ascendió a las 100 mil personas. Meses en los que habían 100 mil personas asesinadas. Más de 2,5 millones abandonaron sus hogares. Y en el área más segura dentro de Irak, hasta 1,5 millones se fueron a vivir a Siria, refugiados en Jordania, Irán, Egipto, Líbano, Turquía. Entonces, esta mentira de los gringos es tan irresponsable, porque están banalizando una acción de violencia y muerte, que es la que genera la presencia de los gringos, que es la misma que ha generado el Plan Colombia. Y por eso se han encontrado en la Macarena pozos de la muerte hasta con 2 mil cadáveres. Entonces, a quienes descubren estos hechos, que son gente que está ligada a los derechos humanos, aparecen asesinadas. Es donde están los gringos donde se potencializa el tema de la droga. Y vemos que uno de los países más cercanos a Estados Unidos, como es México, está sufriendo una guerra brutal de violencia a partir del tema del narcotráfico. Entonces, ellos son los grandes exportadores del narcotráfico, de las guerras, de las armas, de la violencia, y luego hacen editoriales, artículos como el irresponsable artículo del New York Times. Bueno, nos queda poco tiempo. Blanca tiene que explicarnos la agenda de la campaña electoral que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, la agenda. Sí. Tenemos ya minuticos para despedir, pero Blanca, ¿cómo nos va a dar la agenda? Bueno, empecemos por lo de hoy. A las 12 de la noche, entonces, en la Plaza Sucre, va a estarse concentrando parte de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, también en la Plaza Olaria, la Plaza Candelaria, Plaza del Valle y Redoma de la India, con este gran cohetazo que es el inicio de nuestra campaña. De nuestra campaña por la victoria del 26 de septiembre, el inicio de la campaña admirable. Y mañana, a las 11 de la mañana, en cada uno de los circuitos también se concentran los patrulleros y las patrilleras, los militantes del partido, para en una gran caravana salir. Caracas, eso es Caracas. Eso es Caracas. Pero tenemos Amazonas, tenemos caravanas en Ayacucho, en la Avenida El Ejército, hasta la Casa del Pesú. Estos salen a las 3 de la tarde en Anzuategui. Anzuategui, concentración en la Avenida 5 de Julio, a las 10 de la mañana, en Apure, Caravana, en El Orsa, Caravana por el Triunfo, en la Periquera, Guasdualito, esto es a las 2 de la tarde, Aragua. La verdad es que se nos van a ir a los minutos. Claro, pero se va a publicar en el portal en internet del PSV. Sí, señora, y vamos a estar colocando todo esto para convocar a todo el partido que está construyendo desde hoy toda esta agenda de esta noche y de mañana. Seguro. Blanquecau, Jesús Farías, candidatos a la Asamblea Nacional. Jesús Farías, Circuito 4 del Valle, Blanquecau, portuguesa. Nos corresponde hacer una pausa en este Dando y Dando, así que no se parten, que vamos a regresar en minutos. La Rueda de Prensa, en que se ha creado una universidad sobre la seguridad, que se hizo una consulta pública, se involucró a los organismos de derechos humanos en esta consulta. La Rueda de Prensa, primero, o es una enorme ignorancia, o como siempre actúa lamentablemente la oposición venezolana, son unos farsantes, son hipócritas, muy inmorales, y pretenden o creen que la gente, consultas nacionales, la única que se ha hecho y se hizo durante nuestro gobierno, esta Comisión Nacional para la Reforma Policial, diseñó un conjunto de políticas que se han ido materializando, en que ahora tenemos una policía. A ver, ¿qué dice Blanquecau? Bueno, hablábamos esta tarde, desde el comando justamente de este tema, que nuestro pueblo no tiene memoria y que nuestro pueblo es tan ingenuo como para poder hacerse eco de este tipo de manipulaciones. Hablábamos de lo que fue la Conarepol, de lo que es una de las...